Con más alegría, más calidad Isidoro Carranza y Benigno Leiva Los chalares de Bamba Marca Para que lo goces Con la agrupación musical Melodías del Norte Eso sí Andar borracho y perdido, triste y decepcionado Andar borracho y perdido, triste y decepcionado Desgracia tener mujeres y ninguna a mi lado Desgracia tener mujeres y ninguna a mi lado ¿Qué habrá pasado conmigo? Siempre la misma pregunta ¿Qué habrá pasado conmigo? Siempre la misma pregunta La pobreza y la desgracia cualquier ratito se juntan La pobreza y la desgracia cualquier ratito se juntan Esa es la pura verdad Qué bonito mensaje hecho canción Para que suspiren esos corazones En Cajamarca y el Perú Esa es la ley de la vida Para todos es igual Esa es la ley de la vida Para todos es igual De mojar y echar polvito De mojar y echar polvito No solo pa' carnaval De mojar y echar polvito No solo pa' carnaval Me digan lo que me digan De nada yo me arrepiento Porque si en la juventud Se goza el mejor tiempo Me digan lo que me digan De nada yo me arrepiento Porque si en la juventud Se goza el mejor tiempo Así, así A gozar, a gozar Que la vida es una sola A veces me pongo triste Mirando a la distancia Allí están mis recuerdos Desde mi tierna infancia A veces me pongo triste Mirando a la distancia Allí están mis recuerdos Desde mi tierna infancia Gozando en Cajamarca Oisés Herrera y Lopla Y en Bambamarca Aquí Anocha de Riz Y sus tres maíz Y bonita la preferida ¡Uh! ¡Ahoy! ¡Siempre los chalanes De Bambamarca! ¡Con estilo y caridad! ¡Con estilo y caridad!